Este es Bender y este es Tiraspol. Ah, es Bender. Ah, es Bender también. Bueno, pues la primera... Bender es... Néstor. Ah, ok. Néstor. Ah, ok, ok. Bueno, pues acabamos de entrar en Transnistria y vamos a cruzar el primer poblado. Es Bender. El primer poblado. Y luego ya llegaremos a Tiraspol. Oh, me acuerdo. Es Espanol. Holanda. 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 Hola. 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 Es Bender Schumacher. Sí. Taxi. Sí, bueno. Sí, es es... fast taxi. Schumacher es nombre... Sí. Es un poco estúpido. Sí, sí. Es... 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 ¡Gracias!